Me da besos, ¿sí? Me da besos, me da besitos, me da besitos todos Me da besitos, me da besitos, me da besitos Me da besos, me da besitos, me da besitos, me da besitos todos Hoy, hoy ya comprendido que estamos aquí para ayudarla Hoy la ha comprendido Gracias, ya está Gracias, ya está Gracias, ya está